Hola, miren los que nos llegaron, amiguitos. Vamos a abrir qué es, ¿verdad? Sí, creo que es una sorpresa. Vamos a abrirlo. De aquí a ver. De aquí vamos a abrirlo. ¿Saben? Esta compra la hice el viernes y me llegó hoy lunes. Pero no tenemos que decir por qué es sorpresa. Vamos a ver qué es. Ya quiero ver qué es. Puedes hacerla así, mira, con las tijeras así. Sí. Ok. Más fácil. O sea, no se lo hago así porque ya casi se destaca. Nada más que era así. Bueno, ya lo sabrán, ya casi. Vamos a abrir. ¿Saben? Está muy duro. Listo, no me falta la otra. Vamos a abrir el papel. ¿Cómo es esta cosa? ¿Listo? Vamos a abrir el papel. Vamos a abrir el papel. ¿Qué es esta cosa? Vamos a ver qué hacen aquí. A ver, ¿qué es? Con cuidado porque se puede romper. Listo Vamos a hacer Un trozo de aquí ¡Guau! Miren, que llegó Una princesita Una bebé Rebor A ver Un lleno de silicona Mira, que preciosa Vamos a abrirla de aquí A ver, ¿qué trae de accesorios? Tiene muchas cosas ¿Sabes? A ver Vamos a ver si por dónde A ver Por acá, no hay necesidad de romper Aquí viene algo Ah, es el El certificado Miren De la marca de la bebé, miren ¿Sabes? Creo que por aquí no se No hay necesidad Ajá Dale, es por ahí ¿Tiene necesidad de abrirla? ¿Con las tijeras? Ah, es un cierrecito Mira, viene protegida La muñeca Esos trozos, esos silicona Ay, vamos a ver ¿Listo? Ya Ya le abrimos a la princesita ¡Guau! ¡Qué preciosa! Ay, está pesada Como un bebé de verdad Ay, no es la primera muñeca Rebor, ¿verdad? Sí, era su vestidito de costura ¡Guau, bebé! ¡Guau, bebé! Qué bonitos los ojos cafés Como yo Ajá Le abrimos aquí A ver, es una malla, ¿verdad? Sí Vamos a ver Ay, se siente el perito Como, de verdad Yo también no tengo café A ver Ajá Qué linda, bebé Tus zapatitos blancos Sus deditos pintados Llevan tus manitas también pintadas Ajá Ay, qué bonita Ay, aquí viene una etiquetita de bebé A ver, ahora vamos a mostrar Los temosos accesorios que te trae A ver, voy a poner acá A ver, vamos a ver Vamos a abrir ahí los demás accesorios que trae A ver A ver, espérate Por acá por la cinta, mira No hay necesidad Ajá A ver, muéstras o qué Oh, su peinatita de gatito Como yo también te voy a ir Ajá Miren su peinatita de gatito Sus pañales Ay, su peluche Un peluche Para que se denle Y su biberón Vamos a ver Y su chuponcito Ajá Todo está precioso, ¿verdad? Aquí lleva un deseparado Es el biberón como de verdad Sí Sí Y aquí dice los momentos que le vas a echar de leche Ajá Y aquí, ¿cómo se va? Vamos a ponerse así Listo Y ve Aquí está Vamos a hacer A ver, ¿cómo le vas a poner a la princesa? Este ¿Qué sabe? Ya se me dieron su nombre Yo le voy a poner uno ¿Por qué no? Este es Isabela A ver, pues Isabela Miren Aquí está Con su chuponcito A ver Miren Qué preciosa Vamos a sentarla A ver Por acá Creo Creo que esta no hace popó No Ay, mira A ver Miren donde muestra que es niña, ¿verdad? Sí Es niña Está muy bonita A ver La vamos a sentar y hay que ponerle todo Miren Miren Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quieres una hermanita? A ver, dinos si tú quieres una hermanita, Kailani. Sí. ¿Sí quieres una tú, mi amor? Para que esté jugando con ella. Listo. Ahí está la bebé. Abrázala pues. Abrázala, no te quedes con las ganas de que abraces a tu bebé. Ah, así que está. Se cae. Vamos a pararla. Muestrales el pelito por detrás, cómo viene con su pelito. Miren, es como de verdad, pero es de plástico. No, creo que dicen que se le puede poner la plancha y... Y se queman. Pero nada más a la temperatura de 120. Miren, aquí está. Ya la paramos. Miren, ya la abraceo a la bebé. A Kailani. ¿Quieres salir de uno en el video? No. ¿No? A ver, Kailani. ¿Quieres que salga mamá en el video? Sí, sí. ¿Sí, Kailani? ¿O no? Sí. Dijo que sí. Mira, se va tiende su pelito. Miren, miren. Esto también se puede poner las colitas. Miren sus trencitas, son dos trencitas. Y viene su mamita. Miren. Ya la abraceo a Kailani. Tiene sus pestañas también. Miren. Tiene... Esto es una blusa. Y acá lleva su chore. Como para dormirse, mira. Y aquí están sus zapatitos, miren. Le podemos poner otra ropita, ¿verdad? Sí. También. Miren, aquí está su peluche con desobede. Su juguete para que juegue ella a la Kailani. ¿Verdad, Kailani? Y también con sus barbies, con ambulancia. Ajá. Y con muchas cosas puede jugar ella. Diles pues adiós, Kailani. Adiós. Adiós. Y para la próxima nos vemos, ¿verdad? Ponle su diademita para que se vea bonita. De gatito. Listo. Ahí, ya ven. Te ves mejor así, Kailani, con tu... Para que juegue con tus papas. Tu diadema. Nuestra primera muñeca robor, ¿verdad? Ajá, de silicona. Y también se puede bañar. Sí, se puede bañar. Con jabón. Ajá. Con champú, la puedes restregar y todo. Adiós. A ver una pinita. Adiós, Kailani. Nos vemos la próxima en el video. Adiós. Que linda te ves. Mira, ¿verdad? Salad, dale un besito. Ajá. Muah. Dios, yo lo digo. No te gusta. Que linda. Adiós. Nos vemos la próxima en el video. Bye.